Unas olas trocaderas, cuatro por cuatro también Traen una bola de pistoleros para morirse con él Una vez libre siete, se verá que aquí hay poder Si ven cincuenta, sigo a Colota, vela y cae la gente de él Y si ven en las calles que pasa un comando Y en flacosones con el bebé bien marcado, el chun que anda patrullando De varios pueblos yo aquí soy el encargado Pues por ahí dicen que faltaría un recado, cuídame el terreno hermano Unas olas trocaderas, cuatro por cuatro también Traen una bola de pistoleros para morirse con él Una vez libre siete, se verá que aquí hay poder Si ven cincuenta, sigo a Colota, vela y cae la gente de él Y si ven en las calles que pasa un comando Y en flacosones con el bebé bien marcado, el chun que anda patrullando De varios pueblos yo aquí soy el encargado Pues por ahí dicen que faltaría un recado, cuídame el terreno hermano Y en flacosones con el bebé bien marcado, el chun que anda patrullando Hoy les cuento una historia De un muchacho muy calmado que le gusta trabajar Ese morro es un ranchero, se la lleva de vaquero Para él gana al barriar Y en flacosones con el bebé bien marcado, el chun que anda patrullando